Quiero decirles que en los años 90 fui subsecretario de comunicaciones en el estado y me tocó relaminar la colorada capital. Y hoy nos comprometemos a hacer lo mismo. Ya lo hice una vez. Por supuesto, ahí está el externo de Puebla. ¿Quién fue el que relaminó a los 90 esa carretera?